Recuerda que estoy iniciando grupos de capacitación, para más información comunícate con este número. Y como siempre muy buenas, yo soy Juan Carlos y te doy la bienvenida a este canal llamado J6 de Capacitación-Ciencias. Muy bien, lo que vamos a ver ahora es la continuación de este curso de PowerPoint. Bien, a ver, lo que vamos a ver el día de hoy entonces es un poco, bueno, casi gran parte de lo que es el manejo de las diapositivas. Sí, es importante que entiendas que hay distintos menús, ya sea aquí en la pestaña, decir, los paneles, como por ejemplo en la pestaña Inicio, el panel de diapositivas, aquí hay varios botones los cuales te van a permitir manejar las diapositivas, pero también uno va a encontrar más opciones haciendo el clic derecho, aquí, y aquí de igual manera están casi todas las opciones que están aquí arriba, casi todas. Bien, muy bien, entonces, a ver, comencemos primero insertando una diapositiva nueva. Bien, esto lo vimos en el video pasado, ¿no? Una forma de insertar una diapositiva nueva es simplemente haciendo clic derecho aquí, y luego vamos a la opción de nueva diapositiva. Sí, mira, aquí está, diapositiva 1, diapositiva 2. Vamos a ponerle aquí simplemente 1, aquí 2, y esto vamos a centrarlo, ¿ya? Ojo, es importante que te percates de que en cada cuadro de texto, si yo ingreso y selecciono el texto que está allí adentro, yo puedo cambiarle el formato, puedo ponerle tal vez un areal, ¿sí? Puedo aumentarle el tamaño, puedo ponerle negrita, cursiva, subrayado, alguna especie de fondo, ¿sí? Estas, y cuáles son las letras, o mejor dicho, combinaciones de teclas para poder, para poder hacer estos cambios. Entonces, mira, es negrita, ¿sí? ¿Te das cuenta? Control-K es para la cursiva, y Control-S es para el subrayado, ¿sí? Control-S, Control-K y Control-E. Es una manera sencilla, rápida, de darle esos formatos a tu texto. Esta ventana de aquí, que es fuente, esto ya lo hemos visto en el curso de Word. Sí, recuerda que en este canal también es el curso de Excel, de Project y de Microsoft Word, así que... En Word se ven más que todos estos temas, ¿no? Porque recordarás que aquí uno puede hablar del texto, puede ponerle mayúsculas, tipo, vamos a ponerle aquí algún texto, ¿ya? Diapositiva número 1 del curso. Vamos a borrar esto, ¿sí? Elijo todo esto, voy aquí a la opción de tipo, puedo ponerle mayúsculas, ¿sí? Puedo ponerle minúsculas, puedo ponerle tipo oración, como es normal. Y así, alternar, ponerme cada palabra, incluso aquí puedo ingresar, y aquí puedo también configurar. Es como si este pequeño flechete de aquí me mostrase un menú más detallado de todas las opciones que se muestran aquí en este panel fuente. Mira, puedo elegir aquí el tipo de texto, que diga la fuente. Puedo ponerle normal, negrita cursiva, bajarle el tamaño. Recuerda que aquí uno puede ingresar el tamaño que desee, con números. Puede elegir el color. Puede elegir el color de la línea, el formato de la línea de su fallado. También un color. ¿Sí? Tachado. Bueno, versalitas. Si no me equivoco, era que el texto se colocaba un poco más abajo de su aplicación normal. Puede ponerle también mayúsculas. Bueno. A ver, dejémoslo así. A ver, vamos a ver cómo se muestra. ¿Sí? Como te digo, esta configuración inicial de fuente es muy propia del Word, ¿no? Uno puede configurar también el espaciado por texto. Puede aumentar el espaciado. Bien. Aquí vamos. Vamos a ponerle, podemos cambiar de estrecho, muy separado. Ah, bueno. Aquí está que diga la opción de separado, ¿sí? Bueno. Esto también que ya hemos visto. El color. Etc. Como te digo, esta ventanita es muy conocida, o bueno, ha sido muy manejada en el Word. Son mociones muy comunes, sencillas, así que no tendría mucho caso profundizar en eso. ¿Por qué? Porque muchas veces el texto no va a ser manejado, tal vez, con cuadros de texto. Tal vez se puede insertar un WordArt. O, claro, un WordArt es una, es como unas palabras con un formato un poco más, digamos, detallado, más complicado. ¿Sí? Eso vamos a ver, obviamente, más adelante. ¿Ya? Bueno, aquí solamente vamos a ponerle uno, como estaba al inicio. Aquí vamos a ponerle dos, pero vamos a aumentar el tamaño. Ah, ya. Aquí hay algo importante que quiero que veas. Bueno, voy a retroceder. Control Z. Mira, quiero que veas qué pasa con este cuadrito de texto. Si bien, tú has dado cuenta, yo he abierto un documento PowerPoint en blanco. Y de manera inmediata o automática o por defecto, ya tiene algunos cuadros, texto, en los cuales, obviamente, uno va a ingresar texto. Pero, ¿qué ocurre con estas ventanas? Mira, si yo de aquí, si yo de aquí, aquí yo le agrando el tamaño. Mira, quiero que veas qué ocurre con ese texto. El cuadro se mantiene, sí, pero el texto va más allá de los límites del cuadro. Eso es algo interesante que ocurre con estos cuadros por defecto. Sí, mira, voy a bajar el tamaño aquí. Y ahora, mira, yo voy a insertar un cuadro de texto aquí. Voy a poner lo mismo. Diapositiva número uno del curso. Elijo todo esto. Yo le agrando el tamaño a lo que yo quiero. Y mira, qué curioso, mira, en este caso, por más que yo lo agrande, lo achique, el texto siempre va a quedar dentro del recuadro. Es importante tener en cuenta esa configuración. O mejor dicho, esa diferencia. Sí, mira, puedo añadirlo aquí, lo puedo poner más pequeño. Y el cuadro sigue manteniendo el tamaño. En cambio aquí, mira, el cuadro sigue el tamaño que tú le indicas, pero el texto va más allá de los límites del cuadro. ¿Sí? Eso es algo importante que debemos tener en cuenta. Como te digo, puedes manejarlos, sí. Te puede ser útil en algunos casos estos cuadros por defecto que usa el PowerPoint. Pero es importante que tengas en cuenta esta diferencia. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahora pasemos a... Esto vamos a ponerle diapositiva 1, ¿ya? Aquí esto vamos a aumentar el tamaño a esto. Tal vez unos 100 vamos a ponerle, ¿ya? Para que esté bien claro. Es que necesito crear yo diapositivas para luego poder editarlas. Mira, aquí tengo 1, 2. ¿Sí? Y vamos a crear esto. Vamos a repetir esta. Vamos a crear una vez. Bien. Este tema de copiar diapositivas, tú ya las has visto, ¿eh? Control-C. Ah. A ver. Control-C. Control-V. Bien. Aquí yo puedo editar. Pongo 2, ¿sí? Como yo desee. Bien. Entonces, uno puede insertar diapositivas de esa manera. Puede editar el texto. Como te digo, eso del texto es algo sencillo, ¿sí? Ahora quiero que veas lo siguiente. Aquí tenemos la opción de nueva diapositiva. ¿Sí? Tengo la opción de nueva diapositiva y de diseño de la actual diapositiva. ¿Ya? Vamos a hacer clic aquí. Nueva diapositiva. Mira. En nueva diapositiva yo tengo diferentes opciones. Mira. Tengo una opción que es diapositiva de título. Aquí está la diapositiva de título. Mira. Este cuadro. De hecho, es el primer cuadro que tenemos aquí, ¿no? Es decir. Tengo un primer cuadro con un texto, con una fuente diferente, mayor tamaño. Y aquí puedo colocar tal vez algún dato adicional, ¿no? Esto sería adecuado para un título y eso tal vez para un subtítulo. O tal vez, digamos, ingresar presentado por tal persona, ¿no? Algunos datos adicionales. Ahora, mira. Aquí también está la opción de títulos y objetos. Encabezado de sección. Solo título. Comparación. Dos objetos. Mira. Vamos a ponerle comparación. Y mira. Ahora, este diseño es diferente porque tiene un cuadro arriba en el cual va un título. Podría ir un título. Luego tenemos dos cuadros en los cuales, de igual manera, pueden ir subtítulos. Y aquí, pues. Y aquí pueden ir tal vez el contenido, ¿no? Como tú has visto, este diseño es para una comparación. Aquí también, hay unas ventanas especiales las cuales te permiten ingresar una tabla, un gráfico, un SmartArt, un video, imágenes. Bueno. Esto vamos a ir viendo, bueno, un poco más adelante, ¿ya? Lo que me importa es que entiendas que el diseño de estos dispositivos se pueden cambiar. Mira. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner este diseño. Puedo elegir tal vez el diseño de... A ver, vamos a ver, contenido con título. ¿Sí? Otro diseño de título y objetos, que es el más conocido. O simplemente, encabezado de sección. O título con diseño de... ¿Qué diga? Diapositiva con diseño de título. Bueno. Como te digo, esto ya simplemente queda al gusto de cada uno. ¿Cuál es el diseño que uno quiere utilizar? ¿Bien? ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, uno puede insertar una nueva diapositiva con un diseño establecido. O cambiar el diseño de la actual diapositiva. ¿Ya? Aquí también está la opción de duplicar diapositivas seleccionadas. Y también volver a utilizar diapositivas. A ver, quiero que veas bien esta opción de volver a utilizar diapositivas. Es una opción interesante. Ya mira, vamos a ver... Sí, mira. ¿Qué consiste eso de volver a utilizar diapositivas anteriores? ¿No? Consiste en que aquí, tú vas a examinar o buscar alguna diapositiva que tú hayas diseñado o creado anteriormente. Mira, aquí voy a examinar. ¿Sí? La segunda opción. Nuevamente. Examinar. Examinar el archivo. Escritorio. En este caso, yo voy a buscar alguna diapositiva que yo ya tengo. ¿Sí? Vamos a ver... Tal vez... Aquí tengamos alguna diapositiva. Ah, sí, mira. Ahí está, ¿no? Pongamos esta. Mira. Tengo esta primera diapositiva. Ojo, como te digo. Aquí lo que hace es buscar ese archivo. Aquí se van a mostrar todas las diapositivas. Y simplemente, tú puedes hacer clic en la izquierda en cualquiera. Y esta se va a insertar. ¿No? Mira. Se inserta en tu diapositiva nueva. Simple. Sencillo. ¿Sí? Bien. Entonces, tú puedes caminar cualquier diapositiva que tengas. Buscarlas. E insertarlas aquí. ¿Ya? Esto vamos a guardarlo. Por si acaso. Para luego, pues, proceder a explicarte más opciones. ¿Ya? Vamos a ponerle sesión 4. Bien. Bien. A ver. Ahora vamos a ver. Con clic derecho, mira el menú que se muestra. Mira. Tenemos nueva diapositiva. Podemos duplicar la actual diapositiva. A ver. Supongamos este de aquí. Mira. Clic derecho. Duplicar. Sí. La puedo duplicar. Luego. Clic derecho. Puedo eliminar diapositiva. De hecho, aquí vamos a eliminar una de estas porque está de más. Clic derecho. Mira. También aquí puedo editar el diseño. Sí. También puedo, bueno, buscar, habilitar la opción de formato de esta diapositiva. Puedo darle un formato tal vez azul. Bueno. Esto ya corresponde a edición de... Bueno, este menú es muy conocido o muy similar al de formato de formas. En su momento vamos a verlo más a detalle. Hay muchas opciones que se pueden añadir aquí como degradado, imagen, trama. Son opciones simplemente también muy conocidas. Y si tú has manejado, o si lo has visto que diga el curso de Word, ahí también hemos visto esto. Sí. En el de Excel, claro, en el de Excel también lo hemos visto cuando hemos manejado gráficos. Por eso te digo que en este canal de YouTube hay distintos... Está todo el paquete, ¿no? De Office. La verdad te va a hacer de mucha utilidad que revises otros videos. Muy bien. A ver. Entonces, clic derecho. Como entiendo, tienes todas estas opciones. Incluso aquí tienes la opción de copiar. ¿Sí? También tienes la opción de pegado. Pegar como imagen. Bueno, ¿qué más tenemos? Hacemos clic derecho aquí. Aquí tenemos la opción de diseño. Una resta de la serie de positivas. Aquí ver cuadrículas. Las reglas. La regla corresponde a la medida del... Digamos, de este documento. Aquí vemos, ¿no? Cómo está definido esto. Bien. Podemos ocultar esa regla. Ojo que eso también se puede mostrar aquí. Miren, vamos a la pestaña de vista. Aquí está la opción de mostrar. Regla. Y ahí también se ve. También líneas de cuadrícula. Ahí se ve la intersección en cada centímetro. ¿Sí? ¿Qué más podemos añadir aquí? Podemos... A ver, a ver. Añadir... A ver, vamos a cambiar aquí. A ver, cinco cuadrículas. Vamos a cambiar esto. Ya, a ver, la verdad. Nunca me he dado el trabajo de cambiar esto. Vamos a aprovechar ahora. Bueno. Veo que estoy cambiando aquí las... El tamaño. Ahora lo he puesto como tres centímetros. No, tres... Eh, no. A ver, a ver, a ver. 0.3 centímetros. Es lo que he configurado, ¿no? El espaciado. Bueno. Al final. Esto al final va a quedar como uno de serie, ¿no? Así también puede quedar. Cada un centímetro. ¿Sí? Eh, bueno. Vamos a ocultar... Esa regla y también las líneas de la cuadrícula. ¿Qué más? Ah, mira. Aquí también podemos mostrar las... Eh, una guía vertical. Y una... Y una... A ver, clic derecho. Una guía horizontal. ¿Sí? Tenemos... Podemos mostrar ambas guías. Eh... También yo puedo añadir una nueva guía vertical. Mira. Y esto yo aquí. Yo puedo desplazarla cuando yo quiera. Obviamente esto trabaja muy de... Muy de... Muy de... De la mano con lo que es la regla. Mira. ¿No? Mira. Aquí yo puedo... Clic izquierdo. No lo suelto. Y mira. Puedo desplazar, desplazar, desplazar. Como yo guste. Eh... Bueno. También puedo darle un color si yo deseo. Eh... No sé. No sé. Espera a ver nuevamente. Control Z. Eh... Un color... Rojo. Tal vez. Puedo eliminarlo. Puedo eliminarlo si yo deseo. De hecho vamos a eliminar todo. ¿Ya? Como te digo. Son opciones... Eh... Que te pueden resultar útiles. ¿Sí? Pero sin duda. Las opciones más útiles son las digamos. Reglas inteligentes. Que hemos visto creo en el video. En el primer video. ¿Por qué? Porque esas... Esas opciones te permiten desplazar las formas o figuras. Para mantener un paralelismo. Entre los distintos elementos. ¿Sí? A ver. ¿Qué más podemos explicarte en este momento? Ah, claro. Falta lo de secciones. Eso también es muy importante. Mira. Eh... Con esto vamos a terminar esto. Mira. Aquí tenemos tres diapositivas que tienen números. Aquí tenemos... Este voy a borrarla. Y aquí otra. Mira. Voy a crear una sección para esto. Y otra sección para esto. Mira. Para esto. Es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Así en verde. Incluso esto también voy a... Control C, Control V, V. Y este Control C, Control V, V. Bien. Vamos a crear una sección para los números. Otra para las imágenes. Para estas imágenes. Otra para este otro estilo. Y este para digamos las dispositivas restantes. Ya mira. ¿Yo qué voy a hacer? Simplemente yo me posiciono en la tercera... Bueno, en la diapositiva en la cual va a comenzar la segunda sección. Mira. Clic derecho aquí. Agregar sección. Y mira. Aquí ha aparecido la opción de sección sin título. Aquí puedo cambiar el nombre de la sección. Puedo ponerle sección 1. Supongamos. Ahí está. Aquí puedo cambiarle. Cambiar nombre. Bueno. ¿Sí? Y al otro vamos a ponerle sección 2. Vamos a ponerle sección 2. ¿Sí? Bien. Ahora mira. Quiero que te des cuenta. Aquí hay una sección 1. Y aquí hay una sección 2. En la cual están las nueve diapositivas. Yo ya creé dos secciones. Pero quiero crear una sección más para este distinto formato de diapositivas. De igual manera. Me posiciono en la primera diapositiva. Clic derecho. Bueno. Así también puedo ir aquí. A sección. Agregar sección. Cambio el nombre. Sección 3. Sí. Aquí también puedo ir. Sección. Cambiar nombre. Sección 4. Listo. Mira. ¿Y cuál es la facilidad de esto? Simplemente te puede ayudar a contraer las diapositivas. ¿Sí? Se pueden contraer todas las diapositivas. O también aquí puedo expandir todo. Contraer todo. Puedo eliminar todas las secciones. Puedo quitar una sección. Mira. Por ejemplo. Esta de aquí. La 4. Esta de ahí. Voy a simplemente. Clic derecho. Voy a quitar. Ojo. Mira. Aquí hay distintas opciones. Mira. ¿Qué pasa si yo puedo quitar la sección? A ver. Vamos a expandir todo nuevamente. Mira. Estos antiguos diapositivos pertenecían a una sección 4. Ahora se ha unido a la sección 3. ¿Sí? Esa es la diferencia. Mira. Porque hace un momento. Porque también está la opción de. Clic derecho. Eliminar sección y diapositivas. La primera es solamente quitar la sección 4. Todos los diapositivos. Todos los diapositivos se unen a la otra sección. Mientras que aquí está la opción de también de eliminarlas. Aquí también puedo subirlas. Si yo deseo. O puedo bajarlas. ¿Bien? Bueno. Y al final. Esto te permite. Aquí hay una. Digamos. En la pestaña vista. Está la opción de. Vista de presentación. Mira. Aquí está la opción de clasificador de diapositivas. Y mira. Aquí se puede mostrar todas tus diapositivas clasificadas en secciones. Ojo. Aquí se va a clasificar efectivamente por secciones. Si tu. Si tu trabajo. Tu diapositiva. No tiene secciones. Todo se va a mostrar como un conjunto. ¿Bien? Ten en cuenta eso. Bien. Vamos a mostrar aquí. Y bien. Entonces. Ya hemos visto muchas opciones de estas. Como ya has visto. Diseño. Restablecer. Crear secciones. Un poco de la reglita. De las guías horizontales. Verticales. Y bueno. Entonces. Eso sería todo lo concerniente a este video. Gracias por ver este video. Recuerda que si te gustó. Puedes darle like. Suscribirte a este canal de YouTube. También aquí encontrarás. Muchos más cursos que te pueden interesar. También puedes seguirme en mis otras redes sociales. Como es la página de Facebook. Y también mi Instagram. Muy bien. Cuídate.